¡Hola! ¿Cómo estás hoy? ¡Estoy muy bien! Espero que estén muy contentos. Bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy. La semana pasada trabajamos con Living Room, cosa que podemos encontrar en el Living Room. Hoy tenemos a Dining Room, un lugar como este, vean la imagen, donde nos podemos sentar juntos en familia a comer y a compartir un ratico con nuestras historias, cómo nos ha ido en la clase y todo eso. Muy bien, Dining Room, Dining Room. ¿Qué podemos encontrar en un Dining Room? Tenemos a Dining Table, Dining Table, que sería la mesa del comedor. Table Cloth, el mantel, Table Cloth. Spoon, Spoon, Cucharilla. Fork, Fork, el tenedor. Knife, Knife, Cuchillo. Plates, 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 Los platos. Glass, Glass, El vaso. Napkin, 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 La servilleta. Chair, Chair, La silla. Vase, 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 El florero. Muy bien. Now, listen and repeat. Van a escuchar y repetir. Les voy a mostrar las imágenes del vocabulario y cómo se pronuncia cada una de estas palabras. ¿Ok? Preparados. Acuérdense que ustedes van a repetir después de mí. Dining Table, Dining Table, Dining Table. Table Cloth, Table Cloth, Table Cloth. Chair, Chair, Plates, Plates, Plates. Vase, Vase, Vase. Napkin, Napkin, Napkin. Glass, Glass, Glass. Spoon, Spoon, Spoon. Fork, Fork, Fork. Knife, Knife. Bien, excelente. Ahora, vamos a unir la imagen con su palabra. Vamos a unir la imagen con su palabra. Aquí tenemos un comedor. Aquí tenemos un tenedor. Y las palabras son Fork, Knife, Dining Room. ¿Qué palabra le corresponderá a este objeto? ¿Cuál será? A ver, señal. Dining Room. Muy bien, Dining Room. Y la palabra para este utensilio es Fork, Fork. Muy bien. Vamos ahora con estas imágenes. Tenemos acá los platos, el florero y las palabras son Table Cloth, Face y Plates. ¿Qué palabra nos corresponde a esta imagen? Plates. Muy bien. Place. Y la palabra para esta otra imagen. Se me pierde el cursor. Ajá. Esta otra imagen es Face. Muy bien. Face. Vamos ahora con dos objetos más. Tenemos por acá un vaso y la cucharilla. Y las palabras son Glass, Face, Spoon. A ver, buscamos la palabra para este objeto. Sería Glass. Muy bien. Y para este objeto, para este otro, la palabra es Spoon, Spoon. Vamos con dos objetos más. Tenemos, esto es, ya le iba a dar una pista. Mantel. Esta es la servilleta. Y las palabras son Napkin, Table Cloth, Spoon. Combinamos. Este objeto es Table Cloth. Muy bien. Y el segundo objeto es ¿Qué objeto es? Nos quedan dos palabras solamente. ¿Cuál será? Napkin. Excelente. Vamos con dos más. Tenemos un cuchillo y una silla. Y las palabras son Chair, Knife y Dining Room. A ver, ¿Cuál será? Para describir este objeto es Knife. 20 puntos. Y este otro es el o una. ¿Cuál será? Nos quedan dos palabras. Chair y Dining Room. ¿Cuál de las dos es? A ver, ¿quién lo hace bien? Chair. Muy bien. Ahora, To set the table we need. Para poner la mesa necesitamos. Vamos a ir viendo e identificando los objetos. Vean las flechitas. Aquí tenemos. Plate. Plate. Glass. Glass. Spoon. Spoon. Pork. Pork. ¿Seguro? No. Eso es Knife. 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 Ahora sí. Pork. Pork. Y Napkin. Napkin. Con la Napkin nos limpiamos la boca y nos limpiamos las manos también, ¿verdad? Muy bien. En caso de que necesiten hablar conmigo o hacer una pregunta, estoy en el Colegio Rondalera los miércoles y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Y les dejo el correo por si acaso. Yonamiss2020.com Eso es todo por esta semana. Cuídense mucho. Thank you very much. And bye bye. Bye.